Hola, hola, y de nuevo, son mirero, cristiano, cristiano, y yo va. Con este nuevo ritmo vamos a cantar al Cristo de la gloria que resucitó. Con este nuevo ritmo vamos a alabar al Cristo de la gloria que resucitó. Levanta tus manos, gózate mi hermano, alaba al Señor con todo el corazón. Levanta tus manos, gózate mi hermana, alaba al Señor con todo el corazón. Con este nuevo ritmo vamos a cantar al Cristo de la gloria que resucitó. Con este nuevo ritmo vamos a alabar al Cristo de la gloria que resucitó. Si alguien me critica, eso no me importa. Si alguien se burla, eso no me importa. Si alguien me maltrata, eso no me importa Lo único que quiero es alabar a Dios 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 Para los que pensaron que no reaceríamos más Estamos de regreso Y esto es para ti, señor Con este nuevo ritmo vamos a cantar El Cristo de la gloria que resucitó Con este nuevo ritmo vamos a alabar El Cristo de la gloria que resucitó Levanta tus manos, guásate mi hermano Alaba al Señor con todo el corazón Levanta tus manos, guásate mi hermana Alaba al Señor con todo el corazón Con este nuevo ritmo vamos a cantar El Cristo de la gloria que resucitó Con este nuevo ritmo vamos a alabar El Cristo de la gloria que el resucitó Si alguien me critica, eso no me importa Si alguien se burla, eso no me importa Si alguien me maltrata, eso no me importa Lo único que quiero es alabar a Dios 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 Un saludo A todos los que les gusta la curva solidera Y esto es Herencia de Jehová Gózate mi hermano Lo único que quiero es alabar a Dios 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 Si alguien me critica, eso no me importa Si alguien se burla, eso no me importa Si alguien me maltrata, eso no me importa Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Yo tengo un hogar más allá del cielo Yo tengo un hogar más allá del cielo Porque mi Jesús, Él me fue a preparar Porque mi Jesús, Él me fue a preparar Por eso le canto, Gloria, Aleluya Por eso le canto, Gloria, Aleluya, mi Salvador Por eso le canto, Gloria, Aleluya Por eso le canto, Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí no habrá tristezas ni llanto Allí no habrá tristezas ni llanto Porque mi Jesús, Él me fue a preparar Porque mi Jesús, Él me fue a preparar Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvado Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvado La dulce presencia de Dios está en este lugar Tu santo espíritu sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Tu santo espíritu sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Con el corazón ¿Tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios? Levanta tus manos, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos Fuego que termina con la condena, fuego que a mi alma purifica, que nos enseña lo que es la vida plena Fuego que reprende a los demonios y nos hace dar buen testimonio Fuego que da fuerzas al caído y que me consola cuando soy herido Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida nunca debe de faltar Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida presente debe estar Señor, manda hoy, el bautismo de tu santo espíritu Señor, manda hoy, el bautismo de tu santo espíritu Fuego que desata las cadenas, fuego que termina con la condena, fuego que a mi alma purifica, que nos enseña lo que es la vida plena Fuego que reprende a los demonios y nos hace dar buen testimonio Fuego que da fuerzas al caído y que me consola cuando soy herido Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida nunca debe de faltar Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida presente debe estar Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida nunca debe de faltar Fuego de Dios, Dios, que en tu vida y en mi vida nunca debe de faltar En verdad te conocí He sentido una emoción que no puedo describir Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Yo no puedo soportar Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Es un don maravilloso a él aquí Yo no puedo soportar Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Es un don maravilloso al sentirlo a él aquí Que me perdonó, ámalo en verdad y serás feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y los guardes de todo quebranto, en el mundo de espinas eriar Y el hogar ya formarse comienza, con la unión de estos dos corazones Gocen siempre de mil bendiciones, al amparo del Dios de Israel Al Señor con su dulce presencia, cariñoso estas bodas presidas Y conduzca por sendas de vida, a los que hoy han jugado lealtad Les recuerden que nada en el mundo es eterno y que todo termina Por lo tanto, con gracia divina Cifrar debe la dicha insulión Muchas felicidades Desde este agrupación herencia de Jehová Hay estas almas unidas Que han jurado Este pacto Dios Que sean muy felices Felices Toda la vida La vida Que los dos que al andar se aproximan A jurarse A jurarse su fe mutuamente Es que el siembre de Dios es la fuente El secreto de dicha inmortal Si acaso de duelo y tristeza Sin piñase Sin piñase Sus sendas unían En Jesús Hallarán dulce guía Que otra senda Les muestre mejor Que el Señor con su dulce presencia Cariñoso estas bodas presidas Y conduzca por sendas de vida A los que hoy han jurado le andan Recuerden que nada en el mundo Es eterno y que todo termina Por lo tanto, con gracia divina Cifrar debe la dicha insulión La vida El secreto de dicha insulión En la vida El secreto de dicha insulión En la vida El secreto de dicha insulión La vida Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarme un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como poca No quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento y la mañana Y la luz en mi ventana Que seas tu universo Que cierres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi aliento Aunque susa es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que sea todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Y la mañana Y la mañana Y la luz en mi ventana Que sea tu universo Que cierres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi aliento Aunque susa es mi deseo Que sea tu universo Que sea tu universo ¡Gracias! Bendice a tu pueblo Señor Bendícelo de tal manera Aunque la tierra se abre en dos Tu pueblo alza la bandera Bandera la paz de Dios Aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo, santo es el Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.